Hola que tal amigos, como están, como se encuentran, les habla Jesús Arrieta, bienvenidos a Juventud Fitness En el día de hoy quiero enseñarte una pequeña rutina para tonificar tu abdomen Esta rutina la pueden realizar hombres y mujeres, así que no siendo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado esta pequeña rutina de abdominales Estos ejercicios en lo personal yo los realizo en 4 series de 12 a 15 repeticiones Lo hago día por medio, es decir, lunes, miércoles y viernes trabajo estos ejercicios Te invito a que comentes, a que dejes tu like y a que pidas, que seas tú quien pidas que videos quieres ¿Ok? Abdominales, pectorales, hay muchos videos, así que solamente coméntanos y sugiere Nos vemos en un próximo video